A 1.900 millones de colones llega ya la morosidad en la municipalidad de Pérez Celedón. De ese monto aproximadamente 400 millones de colones corresponden a deudas pendientes por los inquilinos del mercado municipal y la terminal de autobuses de Pérez Celedón. Hay un conflicto judicial en ese momento, lo cual limita que también el ayuntamiento pueda hacer el cobro respectivo. Pero, ¿cuál es la situación que se presenta propiamente? ¿Por qué este incremento tan significativo? Los detalles se los brindamos en la siguiente nota. En el mercado municipal y terminal de autobuses en Pérez Celedón hay 81 locales y de los dueños de estos negocios, solo 7 están pagando el monto que acordó el Consejo Municipal para este quinquenio. Los montos de pago de alquiler varían mucho según el local. En este momento el incremento que se acordó fue de un 144% con el fin de cancelar un crédito para que se concretaran obras en el lugar. El incremento que se estableció fue alrededor del 144% porque la municipalidad había realizado algunas inversiones, todo el tema de la vigilancia, todo el tema de los salarios de los funcionarios, todo el tema de los servicios que se le han dado. Además, se gestionó un crédito por 200 millones para hacer mejoras en el mercado, que casualmente el compromiso de los inquilinos fue que mediante las nuevas tarifas iban a estar aportando para hacerle frente a ese crédito. Esas son las cosas que dieron con este incremento. En un comparativo en datos suministrados por el proceso de Hacienda Municipal, nos muestra que la mayoría de inquilinos cancelan el monto que pagaban en el quinquenio pasado y no en el actual. Veamos casos concretos. Por ejemplo, una carnicería en el quinquenio que cerraba en el 2014 pagaba 86 mil colones, monto que la mayoría mantiene, cuando en realidad, según el acuerdo, debería pagar 209 mil colones. En el caso de una soda, en el quinquenio anterior cancelaba 138 mil colones, monto que muchos mantienen en actualidad, pero que deberían estar pagando 337 mil colones. En el caso de un bazar, 53 mil colones era el quinquenio anterior y en la actualidad 131 mil colones. Los inquilinos están cancelando el monto del quinquenio anterior, por lo que no pueden realizar el desahucio. La municipalidad, mientras los inquilinos estén realizando el depósito por la vía judicial, nos vemos impedidos de poder realizar una gestión del desahucio, que sería lo que procede aquí, porque el mecanismo del depósito por la vía judicial es como una medida cautelar que se establece y que la municipalidad no podría ir más allá de este momento que ir registrando cuando nos llega esa plata, que nos llega algunos meses después. El trámite es un poquito engorroso, pero ¿cuándo nos llega a registrarlo? En ese caso tenemos que esperar a que se resuelva judicialmente. Administrativamente hemos analizado el tema, la asesoría jurídica lo ha analizado. Al Cies Arias, encargado de Hacienda, dijo que la ley establece el cobro de los alquileres de los mercados municipales, donde la administración elabora un estudio, hace una propuesta, se distribuye en el costo total entre los 81 locales que hay, tomando en cuenta las características de cada uno. Definición para un quinquenio. La municipalidad no puede fijar montos antojadizamente. No es que vamos y preguntamos cuándo cobra en otro lado, sino que se suma la totalidad de los costos que tiene la operación de ese mercado. Que hay que recordar que hay una infraestructura, un crédito que en su momento se hizo con el IFAM para la construcción, el valor del terreno, las mejoras que se le hacen a los locales, el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, servicio de recolección de los desechos. Así es que en este momento la municipalidad no está logrando prácticamente recuperar siquiera el costo de la operación de ese servicio. Digamos que lo está subsidiando, tiene que tomar recursos de otras fuentes libres para poder hacerle frente. Esta morosidad solo del mercado y terminal de autobuses está perjudicando las arcas municipales. Legalmente, lo que nos ha comentado el señor alcalde es que hay que esperar a que se resuelva el tema legal que en este momento está planteado. Mientras, para este año el impacto en la morosidad, estos 500 millones estaríamos hablando entre 3 o 4 puntos porcentuales dentro de la morosidad. Hicimos el ejercicio, si les contáramos el efecto de la morosidad del mercado, la municipalidad viene teniendo un buen control sobre la morosidad en general, incluso una ligera disminución, pero es este efecto del mercado el que nos distorsiona mucho. Por el tema legal de por medio, la morosidad seguirá incrementando. Tras conocer la posición de la municipalidad de Pérez de León en torno al tema de morosidad y la cantidad que indican que se debe por parte de los inquilinos, acá en la terminal de buses y el mercado municipal de Pérez de León nos acercamos también para conocer la posición de la asociación que agremia precisamente a estos inquilinos. Ellos afirman precisamente que el proceso no se dio de la manera correcta en la anterior administración y por ende afirman que ellos no tienen ninguna deuda pendiente con el municipio. La parte de morosidad que dice la administración es falsa. ¿Por qué? Porque existe contablemente pero legalmente no procede. ¿Por qué? Porque cuando cada uno se legitimó ante el juez de menor cuantía, el juez de turno le manifestó a la administración municipal que le daban cinco días de tiempo para que si el argumento formal y legal que estaba exponiendo el inquilino para utilizar la vía legal de pago de los alquileres no era legal, que los demandara. Ahorita de parte de la administración, de parte de la alcaldía saliente, de la enchante, no existe ningún inquilino demandado sobre ese rubro. Así reaccionó el presidente de la asociación de inquilinos y del mercado municipal de Pérez de León al consultarle sobre la situación de la morosidad. Monge detalló que en el 2014 iniciaron con la recalificación para el quinquenio 2015-2019 por medio de la comisión conformada por dos regidores y dos inquilinos, donde se acordó un incremento de un 75% de la base que se pagaba. Sin embargo, afirma que luego ese acuerdo en el Consejo Municipal se cambió y se solicitó un incremento mayor. De ahí que presentaron una nulidad absoluta al acuerdo, por lo que el caso está en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ya a nosotros no nos preocupaba esa citación porque la ley 7027 establece las fórmulas de cómo se debe seguir el proceso. Ahora, cada inquilino, cada inquilino, para la opinión pública que está escuchando, cada inquilino se naturalizó, cada inquilino se identificó ante la corte manifestando la violación que existía y se legitimó ante la corte en forma individual, que aquí la asociación de inquilinos no representa a ninguno, porque cada uno se legitimó ante la corte manifestando el por qué seguía pagando lo que estaba pagando del 2010 al 2014. Algunos pagan el monto acordado, por lo cual afirma el dirigente es una minoría. Hay una minoría ahí que están sufriendo con las consecuencias, por no verse sumado, sufriendo las consecuencias porque la situación económica no está tan fácil, inclusive creo que para ellos es imposible seguir en esa dirección, pero bueno, ellos quisieron hacerlo así y se respeta. Sobre el acuerdo de pagar para que se hicieran mejoras en el lugar, ¿qué dice el presidente de la asociación? Nosotros no desnaturalizamos lo que acordamos, fue la administración municipal conjuntamente con las regiones municipales que desnaturalizaron el monto del 75% de incremento, entonces no tenemos ninguna responsabilidad, solo los proyectos que estaban obligados a la administración municipal de hacerlo, porque era una necesidad, inclusive había una orden sanitaria del Ministerio de Salud para el cambiado de la luz y otras cosas. Dijo que en este momento no tienen que acordarse ningún pago con la municipalidad, solo están a la espera de que inicie el nuevo proceso de negociación para el siguiente quinquenio. No tenemos por qué acercarnos, porque es un proceso que se dio en el momento, según la ley, la ley establece los plazos y los plazos se agotaron en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos esperando un nuevo proceso que es el 2015, perdón, 2019, que ya inicia el quinquenio 2020-2024, nosotros estamos totalmente claros de que nosotros no estamos violentando nada, no hemos violentado nada, acatamos el debido proceso, no violentamos el debido proceso, no fuimos nosotros y por consiguiente la ley 7027 nos respalda y nos establece la dirección que hemos tomado y por consiguiente a la municipalidad no le demos un 5. Así, la Municipalidad de Pérez de León indica que de los 1.900 millones de colores en morosidad, a diciembre 500 millones de colores serán por deudas de los inquilinos, mientras que estos se defienden y afirman que no tienen ninguna deuda, porque el proceso no se dio como correspondía.